Super cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! Regreso a casa. ¡Están aquí! No te preocupes, soy una super cute. ¡A salvo! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? No puedo creer que ahora tengamos cuatro perritos. Son tan adorables. ¿Creéis que Snowball se pondrá celoso? No lo creo. Yo estoy ansiosa de presentarle a Sparky a sus nuevos amigos. ¿Queréis ir a casa, chicos? Menos mal que solo es uno. No estoy programado para esto. ¡Habéis vuelto! ¡Por fin un poco de par! ¡Mira, Snowball, ya puedes jugar! ¡Tenemos una sorpresa! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres, cuatro! Es hora de limpiarse bien estas patitas. En el Green Club hay que estar bien limpitos. ¡O Sparky os regañará! Creo que aún tiene cenizas del volcán. ¡Yo ya he terminado! A ver ese collar y un poco de perfume y ¡listo! Creo que falta uno de los perritos. ¿Dónde estará? ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡Lo encontré! Ven aquí, pequeñito. ¿Tienes miedo? Vamos a dejarte bien bonito antes de que despiertes, Sparky. ¡Listo! ¿Tienes hambre, Lily? ¡Vamos! ¡Los haremos galletitas! ¡Harina! ¡Leche! ¡Tóppings! ¡Aquí están! ¡Nos han salido mejor que nunca! ¡Brillan y todo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Son superpuppies! ¡Estás contento, eh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fiesta! Hay que salvar el planeta, pero ¿quién me salva a mí? En marcha, Superpuppies. Así, si alguien necesita ayuda o quiere contarnos sus ideas para salvar el planeta, estaremos conectados. ¡Vamos a llenar el mundo de puntos verdes! ¿El mar también? ¡Claro! El mundo submarino también hay que cuidarlo. Seguro que los peces tienen ideas geniales para salvar el planeta. ¡Son puntos super cute! ¡Vamos a ponerlos todos! ¡Pobres! ¡Os hemos despertado! ¡Es que necesitáis vuestro propio espacio! ¡Perfecto! Ahora, si alguien necesita nuestra ayuda o si hay un animal en peligro... ¡Gatito! ¡Super cute! ¡Super heroína! ¡Si verones tienen un poder! ¡Super cute! ¡Super heroína! ¡Si verones tienen un poder! ¡Super cute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo me salvaré! ¡No sé si aguantaré mucho! ¡Y cómo lo vamos a sacar de ahí! ¡Rápido, Ali! ¡Muy bien, Lili! ¡No te preocupes! ¡Ya estás a salvo! ¡Sois los mejores! ¡Misión cumplida! ¡Volvemos a casa! ¡Un momento! ¿Ya estáis aquí? ¡Qué rápido! ¡No he acabado la sorpresa! ¿Una sorpresa qué es? ¡Vale! ¡Os la enseñaré aunque no esté acabada! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Wow! 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 Tengo una idea! ¡A ver si así no hay cosas de mascotas por todas partes! ¡A ver si es! ¡Súper cute! ¡Super heroína! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Super cute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo el mundo salvaré! ¡La super cute! Una Nueva Amiga No tiene tan mala pinta, Ali. ¿Quién lo prueba? ¡Superversión! ¡Está bien! ¡Seguro que está... buenísimo! ¡China! ¡Hola! ¡Supercute! ¡Soy Lin! ¡Estoy muy enfadada! ¡Todo está muy sucio! ¡Las abejas se han ido y sin abejas no hay miel! ¡Hola! ¡Hola, Lin! ¡Te ayudaremos! ¡Bienvenida, Lin! ¡Iniciando Operación Miel! ¡Súpercute! ¡Súperheroína! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súpercute! ¡Súperheroína! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súpercute! ¡Con tu ayuda! ¡Te ayudas a salvar! ¡Vamos, Lili! ¡Usa tu superolfato para encontrar a Lin! ¡Pues yo lo veo muy verde y limpio! ¡Hola! ¡Soy Lin! ¡Tenéis que hacer algo! ¡Las abejas se han perdido! ¡Hay tanta contaminación que...! ¡Pero si está todo muy verde! ¡Es que la contaminación no se ve! ¡Pero mirad! ¡No hay flores! ¡Porque sin abejas no hay flores, ni miel, ni animales! ¡Un desastre! ¡Lin tiene razón! ¡Muy cerca hay una ciudad muy contaminada! ¡El medidor de emisiones está altísimo! ¡Las pobres abejas están desorientadas! ¡Casi no pueden ni volar! ¡No te preocupes! ¡Lili y los Superpapis las guiarán! ¡Tengo una idea! ¡Y os va a dejar heladas! ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súper cute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo a mi dos a la... ¡Súper viento! ¡Sisi! ¡Súper viento! ¡Hay que salvar! ¡Con Sisi y Gaby se aplica la virtud! ¡Gaby! ¡Usa tu rayo de calor desintegrador! Es increíble su naturaleza Hay que intentar que no desaparezca Con respeto, los protegemos ¡Sí! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ha sido increíble! ¡Nunca había visto nevar! ¡Gracias! ¡Lo sabía! ¡Sabía que lo conseguiríais! ¿Hola? ¿Dónde estáis? ¡No tengáis miedo! ¡Las abejas son buenas! Si no las molestas, no hacen nada ¿Veis? ¡Esto es por ayudarme! ¡Es miel! ¡Está riquísima! ¡Gracias, Lee! ¡Gilio! ¡Los americanos! El superpoder de reciclar Si pudiese inventar un color nuevo ¡Alerta Punto Verde! ¡Hay que salvar el planeta! ¡Super Cute! ¡Nos necesitan! ¡Qué asco! ¡Menudo cubo de basura! ¡Sí! ¡Pobrecito! ¡Tenemos que limpiarlo! No solo hay que limpiarlo, hay que separarlo y reciclarlo para poder dar a los residuos una segunda vida. ¡Vamos a reciclar todo eso! ¡Uy! ¡Esto no es orgánico! ¡Es un envase! ¡Sophie! ¡Rellituya! ¡Uy, gracias! ¡Ay, no vamos a acabar nunca! ¡Y si uso el viento para separar los residuos, el papel pesa menos que las latas! ¡Qué buena idea! ¡Ay, para, Sissi! ¡No podéis dejar la playa sin arena! ¡La arena no se recicla! ¡Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¡El mar también está lleno de basura con mis olas la estoy sacando! ¡Claro! ¡Con las olas de cala podemos mojar la arena para que no salga volando! Super cute, super heroína, nuestros liberones tienen un poder, super cute, con tu ayuda, yo no salva, 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 yo no salva. ¡Recicle! ¡Wow! Solo falta un detallito. El mar está totalmente limpio. ¡Wow! ¡Qué colores! ¡Ojalá pudiera usar el arco iris en el vestidor! ¿Se podrá reciclar? ¡Gracias! 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 El mar está muy lejos. No puedo. Y agua del río está lejos, pero no tanto como el mar. Con un río, nunca lo he hecho. ¡Inténtalo! Seguro que lo consigues. Hace tanto calor que el agua se evapora enseguida. ¡Claro! Si enfriamos el suelo... Y si tapamos el sol, hará menos calor. ¡Increíble! ¡Eso es, Snowball! ¡Hazlo otra vez! ¡Y tú también, Ali! ¡Guau! ¡Está como si acabase de llover! ¡Gracias! ¿Y dónde están los camaleones? Es muy difícil verlos. Se camuflan genial. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Es su cumple, Spuddy! ¿Qué? ¿El mío? ¿De verdad? ¡Oh, es verdad! Llevo activo 365 días. ¡No sé qué me pasa! ¿Por qué se me humedece la pantalla? ¡Esto es una fiesta, ¿no? ¡A bailar! ¿Por qué? ¡Sí! ¡No sé qué me pasa! Súper cute, super heroína, nuestros liberones tienen un poder. Súper cute, con tu ayuda yo el mundo salvaré. ¡Súper cute! Una selva de rechupete. ¡Espera, Lily! ¡Estás dejando huella! ¡Y no de la buena! ¡Es hora de salvar el planeta! ¿Qué le ha pasado al Amazonas? ¡Se ha quemado! Con el cambio climático, los incendios cada vez son más difíciles de apagar En los últimos años ha ardido el 17% del Amazonas ¡Li! ¡Hola! Sparky y yo hemos juntado un par de cablas y ahora podremos hablar siempre que lo necesitéis ¡No es momento de chachara! ¡Tenemos que replantar la selva amazónica! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué silencio! Silencio, los animales se han ido ¡No puedo hacerlos brotar otra vez! ¿Y cómo vamos a conseguir que la selva vuelva a ser la que era? ¡Podré replantar semillas! Pero, Lily, ¿qué haces aquí? Este es mi trabajo Las plantas pueden reproducirse por esquejes, bulbos o semillas que se encuentran en sus frutos Quizás en alguna selva cercana ¡A por semillas, esquejes y bulbos! Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen poder Super cute, con tu ayuda yo a mí nos salvaré Este planeta hay que salvar Con Sissi, Gaby, su picada y tú Es increíble su naturaleza Y hay que intentar que no desaparezca Con respeto Nos va a quedar una selva de rechupete Super heroínas Nuestros liberones tienen poder ¡Oh, Lily! Eso sí que es una buena huella Uno más Otro Y el último Misión cumplida, super cute ¡Hemos salvado el pulmón del planeta! ¿Ves? ¿Qué haces aquí? Yo, si me habéis llamado vosotras Gaby, no será una de tus bromas ¿Yo? Pero si estaba salvando al Amazonas con vosotras He sido yo Ahora podéis hablar con cualquier Grimpol ¡Oh, error, error, error! Aunque he tenido que coger prestados un par de conexiones de Sparky Ahora mismo lo reprogramo ¿Cómo hacer una tarta de chocolate? Paso 1 Derretir el chocolate Igual me cuesta un rato Bueno, tampoco pasa nada si nos hace una tarta de chocolate No ¡No! ¡Qué pasa! ¡Señor! Gracias.